Saludos a la mesera del Pool Master ¡Viniendo Freddy! ¡Ahí está Freddy! ¡Está paleteando el toro! ¡Está paleteando! ¡Empúlglo! ¡Ahí está! ¡Ahí está el paso! ¡Ahí está el paso ya! ¡Se sentó Freddy! ¡Arriba el toro! ¡Ahí está Freddy! ¡Ahí está Freddy! ¡Ahí está Freddy! ¡Ahí está! ¡Arriba Freddy! ¡Arriba! Jalando, guapotero, guapotero, jalando, guapotero, guapotero, jalando el toro, arriba, 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 se aplaude, se aplaude, se aplaude, se aplaude, que es todo, si ese maestro es de los mejores, somos de los mejores, jalando, guapotero, 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 guapotero por lo que viene, Trinidad los lazos Reinaldo Valenzuela saludable amigo Romen Valenzuela es feliz el príncipe de las hojas ahí viste camisa roja Reinaldo Valenzuela qué calidad de toro qué fondo, qué zancada eso es lo que quiere vivir Trinidad feliz Reinaldo aquí los manileros también son estrellas que contribuyen a este show me gustaría que nos regalen un aplauso después de todo después de cada caso que sea